Para un grupo como Miranza, obtener un reconocimiento como el premio QH significa refrendar todos los procesos de calidad asistencial que llevamos desarrollando en nuestro grupo desde nuestra constitución. Ser certificados por una entidad externa sirve de refrendo para demostrar todo lo que estamos trabajando y sobre todo poniendo al paciente en el centro de nuestros procesos de calidad asistencial. Al ser un proceso de mejora continua, este reconocimiento lo que nos sirve es para seguir trabajando y desarrollando las mismas prácticas en todos los centros de nuestro grupo.